Así celebran los dominicanos en las playas la Semana Santa. Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Miles de bañistas visitaron alguna de las playas del este de República Dominicana esta Semana Santa desde el viernes a domingo para disfrutar del sol, viento y el agua salada mientras se pasaba un buen rato acompañado de familiares y amigos combatiendo el calor con una buena bebida. Buenas tardes amigos y amigos, nos encontramos en la playa Valle Ibe así que les voy a contar todo y les voy a hacer un recorrido para que conozcan esta hermosa playa. En la playa Valle Ibe, cubierto por un abrazador sol y un esplendor sol sin igual cientos de bañistas, sobre todo turistas, se divertían, bailaban y otros leían tirados en la cálida arena del lugar. Situada al suroeste de la Romana, alejada de las multitudes y bordeada por cocoteros y palmeros. La playa se encuentra a unos dos kilómetros del pueblo abarrotado de bares y restaurantes. Además, esta playa es famosa por ser la marina o embarcadero de este pequeño pueblo pesquero de donde zarpan las yolas y lanchas que viajan para la isla Saona y Catalina que se convierten en un pequeño paraíso caribeño. Podemos ver una parada de autobús. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en la playa Guayacán. Cientos de personas pasaban un buen rato en esta hermosa playa que su tamaño y ubicación la hacen un poco más exclusiva que Boca Chica. Con oleaje más intenso y una profundidad más variable, esta playa de arena dorada fue un escenario en donde los visitantes pasaron la Semana Santa bajo un sol naciente o poder ver el caso de un hermoso día. Playa de Juan Dolio En esta playa nada era distinto a las otras. Cientos de bañistas, hombres, mujeres, niños y niñas, sin importar su edad, condición, credo o ciudadanía, disfrutaban del cálido sol en las tranquilas aguas de una de las playas más importantes del país. Juan Dolio, una localidad famosa no solo por su irresistible litoral, sino además por la cantidad de restaurante y viviendas de veraneo, es otro de los sitios más visitados durante estos días santos, ya que poder ver una puesta del sol mientras se disfruta de una buena cena, bebida o compañía es algo subliminal. Y finalmente llegamos a una de las favoritas de muchos, que es la playa de Boca Chica. Esta popular playa fue el escenario donde miles de turistas locales y extranjeros se dieron cita. Para bajo la influencia de un batido de distintos ritmos, reggaetón, rap, dembow, merengue, bachata, rock, entre otros, combatir el sofocante calor de este verano. Aunque es una de las más hermosas playas del país por su suave arena blanca y sus tranquilas aguas de color azul cristalino y poco profundas, su popularidad está basada también en su tamaño y su cercanía con el Gran Santo Domingo, que está en la metrópolis más importante del país. En el verano y en los largos feriados como este de Semana Santa, la playa de Boca Chica se convierte en el lugar ideal para vacacionar, ya que su excelencia ubicación geográfica a menos de una hora de cualquier lugar del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo la hacen un lugar barato donde pasar un día. Aunque aquí se puede encontrar una gastronomía muy exclusiva basada en pescados y marisco, la popularidad del lugar son los pescados fritos con tostones, o sea, plátano verde con fritos, y los grandes yan y queque. En cuanto a la gastronomía, no podemos dejar de hablar de las habichuelas con dulce, un plato muy preferido y necesario para la Semana Santa. Es un plato icónico de la gastronomía dominicana y es parte del resultado del llamado menú sin carne, y la razón por la que se come en esta fecha es la transculturación de los habitantes europeos en nuestro territorio. Algunos historiadores coinciden que se acostumbra a comer en horas de la tarde porque se preparaba luego del acto simbólico de la quema de Judas. Suele servirse con pasas, galletas de leche y oca sabe pasado por el fuego. Gracias por ver el video.